Es el maestro, Oscar Rosales Huanca, siempre tocando el arpa, poniendo los sentimientos Pequeñita niña mía, la razón de mi existencia, yo te adoro como a nadie, pedocito de mis entrañas Eres mi cielo, mi alegría, cada día vas creciendo En este mundo tan difícil, ay Dios mío yo te pido, cuídamelo a mi pequeña, gira sus pasos cada día Me anhelo como madre, que nada malo le suceda Pequeñita niña mía, la razón de mi existencia, yo te adoro como a nadie, te adoro como a nadie Pedocito de mis entrañas, eres mi vida, mi alegría, cada día vas creciendo Ahora, ahora, así En este mundo tan difícil, ay Dios mío yo te pido, cuídamelo a mi pequeña, guía sus pasos cada día Mi anhelo como madre, que nada malo le suceda La vida es muy hermosa, tiene lo bueno y lo malo, solo te pido cuando yo me vaya, cuida a mis hijos, cuida a mi pequeña La vida es muy hermosa, tiene lo bueno y lo malo, solo te pido cuando yo me vaya, cuida a mis hijos, cuida a mi pequeña La vida es muy hermosa, tiene lo bueno y lo malo, solo te pido cuando yo me vaya, cuida a mis hijos, 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 cuida a mis hijos Trujillo, chicleo, vibra, tumbes y todo el norte del Perú Así Y vamos, y vamos, y vamos, bailando, bailando Pero bien zapatadito Lo bailas, así, así Pasito por aquí, pasito por aquí, pasito por allá, esta vueltecita Y donde está la manchita más alegre, con las chulas arriba Saltando, saltando, saltando Salud, salud, salud Porque generamos solamente éxitos, siempre con producciones musicales, J.H.B. Oye, oye, para, si quieres vacilarme Sigue a ver, sigue a ver Sigue a ver, sigue a ver Así, así Esto se pone bueno No, 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 no